¿Cómo acompañamos a más de 400 organizaciones sociales de todo el país? Este es el quinto año en el que Midermus nos elige para acompañar a organizaciones sociales que trabajan con la maternidad vulnerable. Durante los primeros mil días, muchos factores externos van a influir sobre la salud de las niñas y los niños. No es solamente la alimentación, la lactancia, también es el contacto físico, la correcta estimulación, la presencia de adultos cuidadosos. Cuando hablamos de nutrir, no hablamos solo de ingerir alimentos. También se trabaja en todo lo que significa el momento de sentarse a la mesa en familia. Nosotros nos enfocamos principalmente en trabajar con mujeres embarazadas y con niños de 0 a 5 años. La alimentación es nutrir el cuerpo, pero también es nutrir desde las emociones, el acompañamiento. Nosotros trabajamos básicamente con familias de contextos muy complejos que tienen muchas necesidades, muchas dificultades. Nosotros trabajamos con familias de comunidades rurales en el Monte Chaqueño y acercamos programas que les dan herramientas para que puedan desarrollar su vida de la manera más digna y plena en su lugar de origen y así evitar que migren. Nosotros atendemos las mamás que vienen con niños de los 45 días hasta los 5 años. Depende del área que haga falta, nosotros nos ocupamos de... es integral. ¡Sumate!